La Banda de Lechuga 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 Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que los conocimos Nos juramos de amor y que estaríamos siempre unidos Como duele en el amor el engaño La amarga verdad, trampa y ser traicionado No me asustes que me quieres decir Sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir, ella te ha cambiado No puede ser, ayúdamelo Llora un corazón, entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser, ayúdame Dios Esa era mía, como se me voló Llora un corazón, entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo La vaina de lechuga Lechuga, lechuga, lechuga Para vos Como duele en el amor el engaño La amarga verdad, trampa y ser traicionado No me asustes que me quieres decir Sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir, ella te ha cambiado No puede ser, ayúdame Dios Si ella era mía, como se me voló Llora un corazón, entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser, ayúdame Dios No puede ser, ayúdame Dios Si ella era mía, como se me voló Llora un corazón, entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo La vaina de lechuga Lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos La vaina de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos Ya me cansé Extrañate Esta tarde ya tu pasa Que hablaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Hermana me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene el loco enamorado Por su amor Y vos callando Que nunca me deje de querer Ya me cansé Extrañate Extrañate Esta tarde ya tu pasa Que hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Hermana me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene el loco enamorado Por su amor Y vos callando Que nunca me deje de querer Me tiene el loco enamorado Por su amor Y vos callando Que nunca me deje de querer Ay Dios Bajo un ratito y cura mi corazón Ay Dios Es que no duela hasta no bote el corazón La banda de lechuga Para vos, para vos No le hice que eso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamores Ay, que Gil, que Gil, que fue mi corazón Pero un maquil fui yo porque ya me engañó Ay, 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 ay Bajo un matito y cura mi corazón Ay, 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 ay Es que no duela hasta no bote el corazón Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Ay, que le digo a mi corazón Que se acuerda de vos Y por la noche llora Ay, ay, yo, bajo un ratito y cura mi corazón Ay, ay, yo, es que no ven hasta luego en mi corazón La banda de lechuga, 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 para vos, para vos No le hice que eso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamores Ay, que kill, que kill, que fue mi corazón Pero más que kill, que kill, que fue mi corazón Porque ella me engañó Ay, ay, yo, bajo un ratito y cura mi corazón Ay, ay, yo, es que no ven hasta luego en mi corazón Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Ay, que le digo a mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, ay, yo, bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo, bajo un ratito y cura mi corazón Es que no ven hasta luego en mi corazón La banda de lechuga, 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 para vos, para vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribite y quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribite y quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor En el arbolito de la vereda de tu casa Escribite y quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribite y quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor No te voy aetes Todo el mundo por tu amor Y te vio a ver Pero esté así De la pancita de mamá Ella no sabe bien, si le va a tener Yo la veo muy confundida Se encerró en su cuarto, se escuchó en su canto Se la ve nerviosa todo el día Yo la veo cosquillita, patando su pancita Para ver si le robo con sonrisa Me he convertido en un problema Para la pancita de mamá Quiero que sepas que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase, no quiero verte llorar No quiero un juguete, no quiero una cuna Lo único que quiero es el amor de mamá No quiero un juguete, me cortaré de él No traeré problemas, escúchame de él Mamá, me olvidé decirte, estás esperando un varón Un varón Una banda de lechura 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 Para vos Me he convertido en un problema Para la pancita de mamá No quiero que sepas que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase, no quiero verte llorar No quiero un juguete, no quiero una cuna Lo único que quiero es el amor de mamá No quiero un juguete, me cortaré de él No traeré problemas, escúchame de él Mamá, me olvidé decirte, estás esperando un varón Un varón Una banda de lechura 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 Para vos Para vos ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, mi amor? Si todo lo que me pedías te lo daba Todo mi amor te he entregado Y vos Y vos Y vos me pagás así Con un engaño Y lo más triste Que no te puedo dejar de amar Por eso Una cervecita pa' olvidar Lechura Para vos Para vos Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Vengan, traigan cerveza, un vinito, un licor Quiero olvidarme de esa, desgraciada que me engañó Kiwi, kiwi, quisito, cinco, cinco, quiero yo Salud, quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traicionera, embustera, mentirosa, maldita Nena ingrata, vanidosa, creída, maldita Nena Traigan, traigan cerveza y brindemos porque no hay más Esta nena, barrablo con la palma Para mi amigo, Roberto Valverde Vamos, Roberto Valverde ¡Claro que sí! ¡Lechuga! ¡Mumbia! 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 Desde Argentina, para el mundo ¡Mali! Únigma Unir de mente, la banda de lechugas Dios años Para olvidarme de esta Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esta Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esta Traigan, traigan cerveza Un vinito único Quiero olvidarme de esta Desgraciada que me engañó Mi kiwi, kiwi, quisito Seco, seco, quiero yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mente Ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esta Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esta Traicionera Embustera Mentirosa Maldita nena Ingrata Vanidosa Creída Maldita nena La gamba se pesca Y brindemos Porque no está Porque no está La nena Palabro Son la pala Junta no está Perdida Nena Que sale V government Nena No está Y no te staying Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Siento que estoy muriendo y no paro de llorar, tengo la mirada triste y tanta soledad. Abandonado, estoy herido, estoy desesperado, extraño tu cariño y tus pies, huesos y tus labios. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Por no poder amarte, me duele la piel, por no poder tocarte, voy a lo que es que ya no se que hacer. Siento el fuego de tu piel, siento el fuego de tu piel. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Abandonado, estoy herido, estoy desesperado, extraño tu cariño y tus pies, huesos y tus labios. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Por no poder amarte, me duele la piel, por no poder tocarte, voy a lo que es que ya no se que hacer. Siento el fuego de tu piel, el fuego de tu piel. Siento el fuego de tu piel, la 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 piel. Y me aferro a tu almohada sin que no se vivir. Siento el fuego de tu piel, la 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 piel. Carita blanca, ojos azules, una princesita que tiene mucho que crecer. La niña rica, inocente clavel. La niña rica, inocente clavel. Haga un nombre muy elegante Con un tirón de brazos la subió El coche nuevamente aceleró La niña hoy no entiende nada Soledad y está muy asustada Le taparon la boca con un panuelo Le taparon los ojos con los de hielo Se han llamado a su casa Porque la niña hoy vale mucha plata Han secuestrado una niña Dime qué tiene que ver Arrebatarle la vida A una inocente otra vez Han secuestrado una niña Dime qué tiene que ver Arrebatarle la vida A una inocente otra vez La banda de lechuga Le taparon la boca con un panuelo Le taparon los ojos con los de hielo Se han llamado a su casa Porque la niña hoy vale mucha plata Han secuestrado una niña Dime qué tiene que ver Arrebatarle la vida A una inocente otra vez Han secuestrado una niña Dime qué tiene que ver Arrebatarle la vida A una inocente otra vez La banda de lechuga Chuga Chuga Parao 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 Vamos, vamos, vamos al baile que la noche ya empezó Con mi banda y mis amigos, otra vez al baile de hoy Otra vez, esta puta y de los pines Pa' el baile, pa' el baile me voy, me voy pa' el baile Tiro, tiro, viola, viola y otra vez al baile me voy Tiro, tiro, viola, viola y otra vez al baile me voy Yo quiero ver las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba Pa' el baile, pa' el baile me voy, me voy pa' el baile Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy Vamos, vamos, vamos al baile que la noche ya empezó Con mi banda y mis amigos, otra vez al baile me voy Otra vez, el tapuca y me los pide Pa' el baile, pa' el baile me voy, me voy pa' el baile Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy Yo quiero ver las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba Pa' el baile, pa' el baile me voy, me voy pa' el baile Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy Tiro, tiro, viola, viola, y otra vez al baile me voy En el banco de la plaza, un reloj marca las seis Y ya lo espera su novio, y a la vida moré Pero siempre llega tarde, siempre la hace esperar Pero ya está enamorada, se lo puede perdonar Y van pasando los días, se enamora más y más Ella ya está convencida, que lo ama de verdad Pero no es una mentira, mentía y nada más Decía que la quería, en la cama nada más Sus padres tan enojados, intentan comer las flores Y se preguntan por qué, que no debe suceder Y es que ellos no saben, que se enamoró Y aquel que la quería, se fue y se voló Pero ya no quedó sola, porque ahora su voz Lleva una vida en su vientre, su pancita creció Está dispuesta de ser el fruto del amor No es culpable de nada, y se enamoró No la reten, no le digan nada, nada Porque si está embarazada, lo hizo por amor No la reten, no le digan nada, nada Porque si está embarazada, lo hizo por amor Ella se enamoró Lechuga, no se va a hacerle esta canción a mi mamá Y es que ellos no saben, que se enamoró Y aquel que la quería, se fue y se voló Pero ya no quedó sola, porque ahora su voz Lleva una vida en su vientre, su pancita creció Está dispuesta de ser el fruto del amor No es culpable de nada, y se enamoró No la reten, no le digan nada, nada Porque si está embarazada, lo hizo por amor No la reten, no le digan nada, nada Porque si está embarazada, lo hizo por amor Ella se enamoró Lechuga, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No la reten, no se va a hacerle esta canción a mi mamá No se va a hacerle esta canción a mi mamá No se va a hacerle esta canción a mi mamá Que loco es este amor Que me eras tú Me juró suceder Enamorarme otra vez Que loco es este amor Que me eras tú Me juró suceder De que me enamoré Mi mamá La Madaleghi Chula Para vos Para vos Para vos Commensças ¡Otra vez! ¡Una mano de la chula! ¡Chula! 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 El adiós de un amor Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón Un amor Música ¡Otra vez! ¡Una mano de la chula! ¡Chula! 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 Qué fácil para ti decir y se terminó Qué fácil se te hace terminar la relación Me dices que te vas, que ya no me quieres más Que tienes otro en tu vida, que estás muy comunida Cómo duele el adiós de un amor Cómo duele el adiós de un amor Se terminó, se terminó, tú lo entiendes pero yo no Se terminó la relación, llora y sufre mi corazón Se terminó, se terminó, tú lo entiendes pero yo no Se terminó, se terminó la relación, llora y sufre mi corazón El que no salta es un bigote, lo dije yo ¡Saltando! ¡Saltando! ¡La banda de lechuga! ¡Eh, eh, eh, eh! Vení, 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 bailemos todos Vení, 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 bailemos todos Con el técnico loco, que le gusta todo Con el técnico loco, que le gusta todo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que no te pinte el bajón! ¡Que no te pinte! ¡Que no te pinte el bajón! ¡Que no te pinte! Hoy yo quiero el control Dime, 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 dime Y si te pinta el bajón Otra vez, yo te voy a enseñar cómo tenés que hacer Vení, vení a bailar Vení, vení a votar La pena que el bajón no dejamos atrás ¡Saltando! ¡Saltando todos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando todos! ¡Saltiemos la ley! ¡Saltando todos! ¡Por el técnico loco! ¡Quieres gustando! ¡Eh! ¡Pará, pára! ¡Saltando, lechuga otra vez! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Pará, que yo no tengo la culpa! Si vos sos culpable de todo, tenés control, lechuga ¡Gracias! ¡Saltando! ¡La banda de lechuga! ¡Eh, eh, eh, eh! Vení, 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 bailemos todos Vení, 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 bailemos todos Con el técnico loco ¡Que le gusta todo! Con el técnico loco ¡Que le gusta todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no te pinte el bajón! ¡Que no te pinte! ¡Que no te pinte el bajón! ¡Que no te pinte! ¡Hoy yo quiero el control! ¡Y me pinte! ¡Hoy quiero el control! ¡Y me pinte! ¡Y si te pinte el bajón! ¡Otra vez! ¡Yo te voy a enseñar cómo tenés que hacer! Vení, vení a bailar Vení, vení a gozar La pena que el bajón lo dejamos atrás ¡Saltemos saltando! ¡Saltando todo! ¡Saltemos saltando! ¡Saltando todo! ¡Saltemos a ver! ¡Saltando todo! ¡Por el técnico loco! ¡Que le gusta todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Que le gusta todo! ¡Eh, eh! ¡Case 8, lechuga otra vez! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Para, que yo no tengo la culpa! Si vos sos culpable de todo este descontrol, lechuga ¡Gracias!